Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme Que no hablen esos labios tan mudo para mí Sé que he venido tarde, muy tarde para amarte Y nada significan mis besos para ti Son falsas y hoy miro en tus pulgores La mar está en la vuelta y el cielo siempre azul Pues siento que me agobias la sed de mis pesajes Pero esta sed que siento calmar no puedes tú Y era sabido que a mi dolor eterno Una mujer tan bella pusiera un grado más Pues siento en un instante mi cielo en un infierno Y miro hacia lo lejos la barca en que te vas